Se viene Fútbol de Pueblo después de un trabajo, digamos que el trabajo de la edición de Fútbol de Pueblo y la impresión no fue tanto como fue el trabajo de recopilar todo lo que se llama Fútbol de Pueblo y es la continuación o la continuidad de mi revista La Voz de Astro, que durante... Yo desde el 2004 al 2011 hice la revista, son artículos elegidos referidos al fútbol más algunos artículos escritos de una manera distinta. Tienen un contenido tipo antológico porque hay reportajes en primera persona, hay partidos ficcionales pero con personajes reales, hay narrativa y literatura, hay historias de clubes, trabajos de investigación. Bueno, son 40 títulos que hacen a Fútbol de Pueblo. No es una historia de Fútbol de Pueblo, no tiene principio ni tiene final. Es como yo siempre digo y lo digo en el prólogo, es como llenar un álbum de figuritas y bueno, yo llené algunos casilleros, otros vendrán y llenarán otros casilleros. ¿Por qué elegir el fútbol? Porque fue de las actividades que yo desarrollé con la revista, fue la que inició la revista. Y en esto tengo que mencionar a quien fue el alma madre, sin el cual no se podría haber hecho ni la revista ni el libro, que es Jacinto Suez, al que hoy visité en el asilo, estuvimos charlando un rato, lamentablemente no puede venir, agradecerle lo que él hizo por esta revista y porque fue el proveedor del material, de casi todo el material. Uno muchas veces teniendo en cuenta la revista que le has mencionado en más de una ocasión, La Voz de Armstrong, quizás tenía pensado que se venga el libro con la recopilación, quizás de todos los números, ¿eso está tan bien visto, está pensado? No, en un principio pensé hacer la recopilación de todos los números, pero después pensé que tal vez hacer una colección con determinada temática era mucho más importante, donde vos podés desarrollar, digamos, otra temática y referida al tema, como en este caso, fútbol de pueblo. O sea que puede ser que de las otras temáticas también tengamos otros libros. Puede que sí, inclusive porque estoy trabajando también en otro libro que no tiene nada que ver con la revista y bueno, eso también implica tiempo sobre mi trabajo y sobre lo demás, pero sí, se puede venir. ¿Está dedicado a alguien en especial este libro? El libro está dedicado a Jacinto Sued. Preferí mi primer libro dedicárselo a él por la relación afectiva y por lo que él, es como si lo hubiera escrito conmigo el libro. No puse a mi familia como estilo a diferentes personas porque creo que se lo merecía él. ¿Qué pasa con el libro? ¿Dónde lo vamos a poder conseguir? Bueno, el libro hoy está en oferta de lanzamiento acá. Luego va a estar en las librerías donde habitualmente yo repartía la voz de Amstron. Por supuesto que el precio va a ser un poco distinto porque esta es una oferta de lanzamiento y de hoy, por hoy nada más. El objetivo es que el libro se venda para poder encarar el proyecto que sigue. ¿Quiénes están compartiendo con vos esta presentación? Bueno, van a estar compartiendo conmigo esta presentación el profesor Viña, el profesor Arzani, María Teresa que es mi crítica número uno pero también es mi colaboradora en el aspecto literario. Va a estar también Eduardo Cantoya, el ingeniero Eduardo Cantoya y va a hacer las presentaciones Gustavo Macho Vidal. Gracias. 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 Gracias.